Semil, estoy buscando quien vendió el broche, recorro los lugares donde los venden, pero escuché a varias personas que dijeron el nombre de la misma tienda, dijeron que ahí la vendieron, pero ahora es demasiado tarde para ir, iré mañana, será temprano, este problema se acabará pronto, te lo aseguro. ¡Meryem! ¡Abre la puerta! ¿Qué pasará? ¡Abre la puerta! ¡No me dejes aquí afuera! ¡No puede ser! ¡Abre, maldita sea! ¡Abre! ¿Dónde estás? ¡Ay, está ebrio! ¡Que no me golpeé, por favor! ¡Que abras la puerta! ¿Dónde has estado? ¿Gastándote el dinero? ¿No me ayudarás? ¡Papá, te abriré, pero tranquilízate! ¡Ja, ja! ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¡Yo también tendría mucho miedo! ¡Así como estoy de asustado! ¡Tú también asústate! ¡Te romperé los huesos cuando te vea! ¡Abre la puerta rápido! ¡Abre ya! ¡La maldita puerta! ¡Papá, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no me dices nada? Tal vez podamos resolverlo. ¡Ja, ja! ¿Lo resolverás? ¡Ni siquiera me diste dinero! ¡Abre la puerta, Meryem! ¡Dije que la abras! ¡Ya arrancaré el cabello! ¡Ábrela en este momento! ¡Rápido, o será peor para ti! ¡Abre la puerta! No lo hagas. No abras esa puerta, por favor. ¿Vas a humillar a tu padre ante todo el vecindario? ¡Te dije que me abrieras la puerta! ¿Qué es lo que esperas? Ahora verás lo que te haré. ¡Te vas a arrepentir, Meryem! ¡Ah, maldita! ¡Mi brazo! ¡Papá! 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 ¡Papá, estás bien! ¡Levántate! ¡No puedes quedarte aquí, papá! ¡Te vas a arrepentir! ¡Está bien, papá! ¡Levántate! ¡Te romperé los huesos! ¡Anda! ¡Te golpearé! ¡Arriba! ¡Ya verás en la casa! ¡No eres una hija ejemplar! ¡A la excusa! ¡No eres una hija grande! ¡No eres una hija de bio! ¡A la saludsteja! Gracias por ver el video.